Sin la luz del sol Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis boys están rock Sus girls están high Recién son las dos Ready for the night De tanta joda ahora vivo de gira Cordobesa, pampeana, santafesina No soy del huesco si me siento nigga Cada vez que llego a la costa marina No sé a dónde voy, estoy cambiando el clima Los costes mediaban ni se lo imaginan El gordo guapo va a matar la liga El icono mundial que es hijo de Argentina Entro al bolillo con agua pegado Y veo cómo nos miran todas esas reaches Par de botellas y culos de estrellas Y chulos de fecas y budos Voy a por ella, por ella, no dudo Voy a por ella, por ella, no dudo Si la tocan lo mato, lo juro Si la tocan lo mato, lo juro Ready, estamos bro Ready for the night Come on baby go Every day so high Litros de alcohol Money on my mind Arriba del sol No pienso bajar Ella es mi negra En la lista es la primera Bien, ella es mi Cristina Aguilera Fren, pase lo que pase me espera Ella me espera Ella es mi negra En la lista es la primera Bien, ella es mi Cristina Aguilera Fren, pase lo que pase me espera Ella me espera La miro a los ojos mujer Mira a todos lados, no sabe qué hacer Yo lo llevo rojo para observar bien Buena delantera, la aprieta el sostén Mueve su cadera, me va a enloquecer Le agarro ese culo, le rozo la piel Quiero su saliva, me muero de sed Sabe que esa niña me la hace muy bien Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis voices tan rock Sus girls están high Recién soltas luz Ready for the night Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis voices tan rock Sus girls están high Recién soltas luz Ready for the night Me acerque a su boca Y todo cambió Sheba besó su lengua Y no conectó Mis manos y tus manos Están bailando rock Nuestro cuerpo pegados Cerca de la explosión Eso es lo que quiero yo Vivir arriba Fumando humo de sobro Chilling maniga Respirando de color Living de gira Haciéndote el amor Sintiendo vida Solo que quiero yo Vivir arriba Fumando humo de sobro Chilling maniga Respirando de color Living de gira Haciéndote el amor Sintiendo vida Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis voices tan rock Sus girls están high Recién son las dos Ready for the night Sin la luz del sol Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis voices tan rock Sus girls están high Recién son las dos Ready for the night Subtitulado por Jnkoil Gracias.